Los tiburones más raros del mundo. El tiburón martillo es conocido por su distintiva cabeza en forma de martillo. Son nadadores ágiles y cazadores hábiles, gracias a sus ojos ubicados en los extremos de su cabeza, lo que les brinda una visión panorámica. Sus aletas son muy valoradas en el mercado negro, lo que los convierte en una especie vulnerable debido a la pesca excesiva. Sígueme si no quieres perderte estas cosas.